La empresa del acueducto de San Gil por intermedio de la división técnica desarrolló un trabajo especial de recolección de residuos en el sector La Gruta. Según la profesional responsable de la unidad de aseo, la jornada se hizo como un aporte a la celebración del Día del Agua este 22 de marzo. La empresa Acuazán se vincula a la programación que tiene establecida la corporación autónoma y es la limpieza de la gruta, de la parte alta y la parte baja de la gruta. Con el personal de aseo se realizó un papeleo por todo el sendero donde encontramos plásticos, vidrios, latas, tarros de bóxer, más o menos una proporción de unas 30 bolsas. Estos residuos se van a disponer en el relleno sanitario. La campaña se hizo no solo como apoyo a la Jornada Mundial por la preservación del agua, sino como un aporte a la defensa de la naturaleza que nos proporciona la vida. Con el objetivo de mantener nuestro ambiente limpio, de agradecerle a la naturaleza por todos los beneficios que nos ha dado y de devolverle un poquito todas estas, de mejorar todos estos deterioros que la comunidad ha querido generar en nuestro ambiente. La profesional insiste en la toma de conciencia por parte de la comunidad que acostumbra a arrojar los residuos en vías públicas y privadas. El llamado es a la comunidad para que se concienticen y actúen de forma responsable porque si seguimos en estas condiciones y tirando los residuos sólidos en cualquier lugar, el día del mañana nos va a pesar y nuestras futuras generaciones lo van a sentir. En el sector de la parte baja de la gruta, una ciudadana de la carrera quinta hizo esta denuncia sobre el arrojo sobre vías públicas de elementos desechables. A la vez solicitó mayor conciencia por parte de los vecinos. Es que acá en este sector muchas personas hacemos aseo, pero hay muchas personas que viven en estas casas de enseguida que botan todo lo que es residuos de cocina, lo que no les sirve cuando se trastean porque eso es un inquilinato. Y la gente cuando ya se van y se cambian de habitaciones, entonces lo que no les sirve lo tiran allá. Y tiran restos de comida, de colchones, camas, chifonieres, todo lo que no les sirve y que está dañado lo tiran ahí en ese lado. Y yo quiero pedirles el favor a la gente que colaboren con el aseo, que San Gil es muy bonito, que hay que mantenerlo limpio, aseado, que nos represente donde quiera que vaya la gente que venga y se dé cuenta que San Gil es limpio y es bonito.